El año de Iván solo podemos acabar con dos extremos rápidos y al final era cambiar de lanteo y seguir igual o poner a jurado en una zona en que ellos, en las rocetes, estaban un poquito, y era una zona donde de hecho cogieron tres galones muy buenos. Bueno, yo decidí por jurado, se quedaron fuera, al revés hubiese sido igual, si hago por mano o por calle y dejo la jugada afuera, pues si, ahora vienen esos problemas, que realmente no lo son, realmente es por entendimiento del futbolista que el entrenador deciden uno por otro, yo también entiendo al jugador y cuando deciden por otro pues no queda, pero es una decisión que el entrenador no muere todo.